El doctor Ramón Morissetti, director provincial Duarte de Salud Pública, enumeró algunas enfermedades respiratorias que son producidas a causa de las lluvias y llamó a evitarlas. Y entonces con las lluvias más el frío, lógicamente puede haber tendencia a un aumento de las que son las infecciones respiratorias agudas. Las gripes, como la gente me dice, esas gripes en algunas personas pueden tener complicaciones. Entonces, lo más correcto es que para proteger, si usted tiene gripe, por favor, para toser, tápese la boca, la nariz, cuando vas a estornudar, cuando vas a toser. Tratar de evitar de estar en contacto con mucha gente en espacio cerrado, porque entonces, como es de transmisión respiratoria, es fácil de adquirir los virus que pueden estar produciendo la gripe en este momento. Siempre por temporada aparecen inclusive virus nuevos y entonces eso provoca que masivamente muchas personas salgan afectadas. ENTN, Robinson Polanco.